Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy comenzamos este magazine especialmente felices. Y es que la canción Happy Birthday es de todos. Está libre de derechos. Es una de las canciones más populares del mundo, pero hasta ahora, para usarla, había que pagar a una empresa discográfica. Hasta ahora decimos porque un juez de Estados Unidos ha decidido que ya no tiene derechos de autor. Por tanto, es de dominio público. Aprovechamos estos sones de fondo para felicitarle si hoy cumple años. Que por aquí nos hemos enterado que hay un niño que se llama Jacobo, que está de celebración. Pues hoy este magazine va por él. Y para él, y para todos ustedes que nos están siguiendo desde casa, hemos preparado estos contenidos. ¿Te gustan los cómics y las novelas gráficas? A nosotros sí. Por eso, nos colamos en el club de lectura de la biblioteca pública. No faltarán los superhéroes. Estás invitado. Se acerca el fin de semana y la cartelera se llena de estrenos. Nuestro cinéfilo particular, Alfonso Merelo, nos da las claves del cine que viene. Argentina está que se sale. De nuevo ha sido nominada a los Grammys latinos gracias a su disco Sinergia. Hoy queremos felicitarla en directo. Y lo haremos, lo intentaremos en la recta final de este magazine que hoy arrancamos hablándoles de un club de lectura de cómic y de novela gráfica que se va a poner en marcha en la biblioteca pública, en la biblioteca provincial, muy cerquita aquí en Gran Vía. Y lo va a hacer de la mano de la Asociación Cultural Siete Viñetas. Tenemos con nosotros a sus responsables, Antonio y a Gerardo. Muy buenas tardes, bienvenidos. Felicidades por la iniciativa, por poner en marcha otra vez este club que cumple cinco añitos, ¿no, Gerardo? Sí, esta sería ya la sexta edición en la que vamos a empezar. O sea que ya llevamos cierta trayectoria, ¿no? Y, Antonio, si se pone en marcha es porque hay demanda, porque gusta el cómic aquí en Huelva. Sí, bueno, nosotros en la biblioteca te contamos con una sesión muy amplia de cómic y novela gráfica, como se viene dominando ahora el género. Más de 3.000 títulos componen nuestra colección de cómic, hay bastante demanda, además es un artículo que es un gancho, para que gente joven venga a la biblioteca, se acerque a ella. Y ese fue el objetivo que tuvimos cuando nos pusimos en contacto con los miembros de la Asociación Cultural Seis Viñetas para proponerle este reto. Vosotros se los he encargado de coordinar este club, un club, es un grupo de personas, 20 personas lo componen, a los que la biblioteca les ofrece el mismo libro, el mismo cómic, lo leen en su casa y luego tienen la oportunidad de encontrarse en el salón de actos de la biblioteca y debatir, opinar, aprender sobre ese determinado género de cómic, si es un cómic americano, superhéroe, si es manga, japonés, y aprenderlo uno de los otros, de la mano, como digo, de unos expertos como son los miembros de la Asociación Seis Viñetas, que tiene una andadura en nuestra ciudad muy dilatada. Muy, muy conocido, gracias en parte a ese salón del cómic internacional que organizáis todos los años, que todavía le queda, le queda por delante para su décima edición, pero ahora en breve te preguntaremos también por ese salón. En realidad es un club de lectura más, como los muchos que ya funcionan. Sí, sí, un club de lectura más. Y bueno, tengo que decir que realmente los miembros, salvo yo como monitor, mis hermanos y alguno más que también hemos conseguido enganchar a veces, no son miembros, digamos, activos de seguimiento, sino son públicos de Huelva, socios de la biblioteca, gente que a partir de este club se ha enterosado por la biblioteca y se ha hecho socio también, que no es, digamos, una actividad de esta asociación. Que la asociación la abre al público y afortunadamente el público responde, público juvenil y no tan joven, porque por lo que vemos en vuestra convocatoria, en ese salón internacional del cómic, este género gusta a todas las edades, de los más pequeñitos a los más mayores. Sí, de hecho, este club de lectura, precisamente, lo hemos diseñado para mayores de 18 años. También hay todo tipo de cómics, todo tipo de temática, por ejemplo, hemos visto un cómic sobre el Alzheimer, que es Arrugas, muy conocido, que tiene ya hasta premio Goya, ¿no? Hemos visto otro sobre la situación de Corea del Norte, y, bueno, no son temas, digamos, para según qué edades, a lo mejor no lo comprenden o no les interesa. Pero fuera de eso, pues, de todos los países tenemos, pues, este año ya llevamos, traigo aquí, ya contaré un poquito por los primeros títulos, los primeros títulos, ya entre ellos, que entre estos que voy a citar ya hay uno de Japón y uno de Israel, y los que faltan, que tiramos por todos los géneros, por todos los países. Al fin y al cabo, el cómic es un medio de comunicación y cada cómic, pues, tiene su público distinto. Lo habrá que les guste más a los niños o a las niñas, lo habrá para los adultos, a todas las edades, ¿no? Los hay más especializados, hay muchos cómics también, pues, por ejemplo, Maus sobre los campos de concentración y la guerra mundial, hay cómics también sobre los temas de Europa del Este, Sarajevo y todo esto, vamos, que hay para todos. Hacía yo el comentario sobre la edad, porque quizás, Antonio, una creencia errónea de las personas que todavía no se han adentrado en el mundo del cómic es pensar que es un género solo para adolescentes, muy asociada esa imagen de los superhéroes, del manga, a gente de instituto, ¿no? Pero que más allá de eso, hay verdaderas novelas. Estamos hablando de Frongel, V de Vendetta, para un público ya adulto. Sí, sí, es lo que ahora se ha rebotizado de todo el género como novela gráfica, ¿no? Que no deja de ser el cómic de toda la vida, con ese marchamos de calidad literaria. Pero bueno, yo de pequeñito me oficiné a los chabeos, como se llamaba en nuestro país, y fueron el camino para introducirme en una trayectoria como lector. El cómic puede ser una lectura en sí misma o puede ser la puerta de entrada a aficionarte por la lectura. Bien, es verdad que el público adolescente gusta del cómic y gusta mucho del cómic, por ejemplo, manga, que está muy de moda ahora entre ese colectivo de jóvenes. Pero en nuestro club de cómic, la gente que lo compone es muy variada. Desde auténticos frikis de un género del cómic, o amantes de un determinado cómic, a gente que quiere conocer, que empieza a conocer de estas llamadas novelas gráficas, o que va más por el lado literario. O el cómic como elemento de crítica, de reflexión sobre problemas y actualidades del mundo actual. Gerardo ha apuntado por ahí una serie de temas que son de gran interés. Y entonces tenemos componentes en el club de cómic que superan los 50 años, desde los 20 y poco a los 50 y mucho. Lo cierto es que ponéis ese tope de edad a partir de los 18 años para participar en este club del que estamos hablando ahora mismo y cuyo plazo de inscripción está todavía abierto. Así que si nos están viendo desde casa y les interesa, pues que sepan que todavía se pueden inscribir yendo a la biblioteca provincial. Allí en el mostrador de información, Antonio, creo que tienen hasta el 19 de octubre. Sí, hasta el 19 de octubre. Ahí viene explicado en ese folleto. Piden un folleto como este, aquí viene todo explicado, lo rellenan, aquí viene un apartado para rellenar sus datos. Y bueno, el club en los que nos reunimos, porque los lotes de cómic son limitados, tiene que leer todo el mismo cómic, son de 20 personas. Pero admitimos, pues, para acá ya es de reserva, porque siempre, cualquier emergencia, cualquier base, lo que sea, pues siempre, y de hecho en realidad, aunque no tengan, no le corresponde al cómic por no ser miembro titular, realmente tampoco es inconveniente que participen en reuniones. Porque vosotros aportáis los cómics, ¿no? Claro. Sí, nosotros nos encargamos, hemos comprado una colección de cómics, en principio, para satisfacer la demanda de nuestro propio club. Llega un momento, en estos cinco años de andadura, que este es el sexto año, pues que ya hemos agotado también nuestra colección de cómics, compramos 20 ejemplares por cada uno de los títulos que se seleccionan, que se selecciona desde la Asociación Cultural de Seis Viñetas, y acudimos a la red de bibliotecas, a otras bibliotecas, donde también existen clubes de lectura que tienen fondos parecidos y hacemos intercambios. Entonces nos beneficiamos a nivel nacional, lo mismo nos dirigimos a Valladolid, que a Ciudad Real, que a Córdoba, donde existen experiencias parecidas a estas, aunque tenemos que decir que la experiencia de Huelva es una de las primeras a nivel nacional como un club de lectura especializado en el cómic. Somos uno de los clubes de lectura de cómic de este país con más solera y además con una gran visibilidad en Internet, porque desde hace mucho tiempo tenemos un blog donde Gerardo, como monitor, da unas recomendaciones muy interesantes sobre el cómic que se va a leer y sobre el género literario, el género de tipo de cómic al que se corresponde. Contextualizan. Contextualizan el título y es de una gran riqueza que sirve para los propios miembros del club y cualquier persona que a través de Internet quiera conocer el cómic. O sea, que da una labor didáctica, hace la Asociación Cultural Simeña de una labor didáctica en torno al cómic, me parece interesantísima. Empieza el día 23, ¿con qué título? ¿Qué habéis mencionado? Pues aquí me he traído mi pequeña chuletilla. He traído solamente los cinco primeros títulos, creo que son. Son, en total, suelen ser según cómo puede llegar a los puentes y las vacaciones, tal, son entre 17 y 19 títulos. Porque es quincenal, ¿no? Es decir, bueno, 14 de día en realidad, cada dos viernes. Nos reunimos de 6 de la tarde a 7 y media. La reunión consiste en que se debate sobre el cómic que han leído durante las dos semanas anteriores en su casa, lo debatimos ahí y al final dedico unos minutos a hacerle una introducción al siguiente cómic que he seleccionado. Y bueno, tengo aquí, como decía, los cinco primeros. El primero, bueno, me imagino que habrá mucha gente que lo conozca, Astorís en España, pero lo que a lo mejor no conoce son los temas que vamos a hablar en nuestro club, en nuestra tertulia, ¿no? Este cómic es de 1969 y refleja, como todos los títulos de Astorís, pues la época, los romanos, pero también la época de 1969 de España, ¿no? Y entonces, era cuando decían España es diferente y todo ese tipo de cosas, cuando se veían, pues, tablados por dos lados, queriendo, tablados flamencos, queriendo promocionar el típico, el hispanic que decían, pues todo esto se ve reflejado en este cómic, incluso el ave César de los romanos en Hispania decían, esto es de broma, Pero decían que era o le César, todo esto está reflejado en este cómic. Luego, nuestro segundo título es de los que vamos a revelar hoy, quizás el más exótico, se titula La propiedad de Ruth Modan y es un cómic de Israel, de ella más reciente, de 2013. Una autora que está pegando en su país ya lleva varios cómics publicados. Es una historia cotidiana, en realidad, se trata de una señora que está luchando por una propiedad que cree que es de ella en herencia y está teniendo problemas. Pero bueno, Se retrata el momento social, ¿no? Sí, un cómic de Israel que a lo mejor hay mucha gente que piensa que solo existe Mortadelo y existen los mangas y existe Spiderman, pues no, en Israel también hay cómic. Pero bueno, hablando de Spiderman y de los superhéroes, el siguiente escrito por Greg Pak, uno de los llamados actualmente arquitectos de Marvel, los que deciden cómo va a transcurrir la historia de Río que cuentan en todos los títulos de sus cómics, es una historia sobre Magneto, pero realmente tampoco es, Magneto lo conocerá los que hayan visto las películas. Sí, porque gracias al cine también el mundo del cómic se ha democratizado mucho más. el cine y los dibujos animados todo el mundo conocerá Magneto, enemigo de los X-Men, pero en este cómic lo que se profundiza, quienes conozcan al personaje saben que de niño pues lo que era era un judío en un campo de concentración nazi y esta es la historia que cuenta hasta que llega a ser mutante amo del magnetismo y todas estas cosas que los fans de superhéroes ya se las saben pero aquí pasa digamos de puntilla. Luego la siguiente entrega va a ser muy especial como les decíamos antes son un lote de 20 cómics todos iguales pues en este caso que ya lo hemos hecho con algún título con anterioridad en este caso vamos a coger cómics diferentes 20 títulos diferentes pero todos de look y look y vamos a hacer que de hecho ya llevo todo el verano preparándola una entrada en el blog diseccionando todo lo que se puede encontrar sobre look y look que es la más larga que llevamos por lo menos tiene hasta ahora cuatro páginas no sé si todavía alargaré más y bueno alguien look y look quien no lo sepa se puede encontrar pues desde caricaturas de otros dibujantes de cómic hasta caricaturas de actores Lee Van Cleef que era mucho de las películas del oeste pues sale caricaturizado sale Carrie Grant salen muchos actores todos esos detallitos os encargáis vosotros de descubrirlos a quien todavía no todo esto y bueno y luego aparte tiene un valor muy grande como vamos a decir entre comillas el libro de texto la llegada de la inteligencia la llegada del telégrafo la del poni express cómo desaparecen también con el telégrafo desaparecen los anteriores te ves pues un montón de cosas territorios cuando se van a conquistar las reservas todo este tipo de pues del oeste americano muchas veces nos lo tomamos de las películas nada más porque también tiene su historia y todo ese ese es el jugo que le sacáis en esa cita exactamente todo esto lo vamos diseccionando a todos los dibujantes que han pasado y los guionistas por Luquilú porque aunque los comis franceses y belgas suelen ser de autor pero los autores pues lógicamente alguna vez fallecen o se jubilan van cambiando entonces cuando consideran el editor que un personaje es rentable pues sigue pero no no todos lo consiguen los supereros pero en cambio ya se sabe que van a pasar de un autor a otro los de marbel y de escena vamos que tiene tiene miga el género porque aquí si dejamos a gerardo nos rellena la hora y media de programa porque de hecho se queda con el papel mirando como que todavía tienes que contarme más cosas bueno vamos a clausurar aquí el club antes de abrirlo el último que lo que adelanto hoy siempre preguntan leí de todo tipo de cómics manga también sobre todo lo pregunto a mucha gente los más jóvenes porque ya vi como decía Antonio hemos tenido desde 18 está jubilado creo que todavía no pero casi pues manga también tenemos todos los años algunos en este año tenemos cielos radiantes de Giro Taniguchi y bueno es una historia más o menos emotiva como suele suele contar este autor y esta pues es otra más de las que vamos a delegar y no no he traído el resto del programa son 17 menos mal porque hay que dejar un poquito el misterio en el aire que la gente siga ahí pendiente de lo que ofrecéis en el club a mí sí me gustaría preguntarle Antonio yo no sé si tú te has acercado alguna vez por las sesiones por esos debates que necesitan de un moderador porque son muy polémicas las gentes del comi hay muchas discusiones con las novelas gráficas de por medio bueno hay según que tema sí puede surgir el debate cuando el tema es de tipo político ese tema en cualquier club de lecturas que funcionan en la biblioteca de los que en la biblioteca tenemos nueve clubes de lectura te quería preguntar yo también por los otros de esos nueve clubes de lectura cinco son de narrativa actual son de novela tenemos cuatro clubes de lectura especializados empezando por el club de lectura de cómic hay un club de lectura en lengua portuguesa que es una manera de acercarnos a ese país tan vecino y tan lejos también tan desconocido tan que le damos la espalda muchas veces pues a través de sus textos nos acercamos a su cultura a su historia a su lengua y su literatura que se reúne también cada dos semanas los lunes en la biblioteca y hay un club de lectura de textos dramáticos que se reúnen una vez al mes y además lo coordina un gran amante del teatro de nuestra ciudad como es Juanjo Oña que coordina el aula de teatro en la Universidad de Huelva pues se elige un texto una obra de teatro y se pone en común y por último como experiencia la última experiencia más novedosa que tenemos es un club de lectura de introducción al jazz a través de la escucha y la lectura se escoge una pieza musical que se escucha y un libro que contextualiza el autor que se escoge ese momento hemos estudiado autores como Tete Montoliu para estudiar el jazz en España como Django Reinhardt para estudiar el jazz europeo o como Mike Davis para el fenómeno del jazz norteamericano entonces se escucha una pieza musical y un libro una biografía o un libro que contextualiza el movimiento del jazzístico que puede haber en ese momento el nacimiento del blues en Estados Unidos se ha visto y es un club que está gustando muchísimo combinamos música y literatura la biblioteca como un lugar completamente vivo y abierta a iniciativas muy novedosas nosotros hoy nos hemos intentado centrar en este club de novela gráfica de cómics que recordamos a quienes nos están viendo todavía está abierto el plazo de inscripción tienen hasta el 19 de octubre Gerardo ¿hay mucha gente apuntada allá? sí, sí la verdad que suele tener son grupos de 20 o sea que pero también se dan unas circunstancias que los que están en años anteriores casi todos están interesados pero quedan plazas quedan plazas sí ese es el recordatorio que hacemos exactamente quedan plazas y recomendamos que quien esté interesado pues no se demore porque la verdad ya digo se suele correr la voz rápido porque tenemos muchos que repiten repiten la experiencia y además se lo dicen a conocidos o sea que se recomienda se recomienda la experiencia sí, sí, sí nosotros desde aquí también la aconsejamos sobre todo porque tiene de por medio la lectura que es algo que aquí en Gran Vía nos encanta muchísimas gracias Antonio Gerardo un placer haberos tenido aquí y al final nos quedamos sin tiempo para hablar de ese salón internacional del cómic décimo aniversario que ya está en mente ya está en mente pero ya habrá tiempo ya habrá tiempo y nos tenemos que publicitar muchas gracias señores ya saben les recordamos una iniciativa muy 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 interesante en la biblioteca ese club de lectura de novelas gráficas sin duda son verdaderos tesoros se pueden aprender muchísimas cosas ojeando y leyendo cómic momento para irnos a publicidad a la vuelta a más cositas les presentamos sección nueva aquí en Gran Vía